Yo creo que es parte de la desesperación, de que no se podían enfrentar allá y no les ha jugado un poco de violencia. Aparte de eso, me acuerdo que es un muchacho de 20 años más y un poco tiene experiencia también, ¿verdad? Y un poco de rebeldía ahí por querer demostrar esa situación de que no se pudo empantar el partido. Al respecto a André, es una pena por él, porque bien está expulsado o suspendido y no le va a tener una suspensión. Es claro que hay que tener cuidado con esas clases de jugador, porque no importa que nosotros somos del mismo, que él es parte nuestra y ese es un compañero de él. Pero puede pasarle a otro jugador y si lo agarrás bien agarrado, es un chico joven con unas cualidades enormes y tiene que aprender y va a ir aprendiendo a los golpes. ¡Aprope!